¿Sale hoy este Gumpli? ¿O mañana? No sé, ya veremos. Es decir, puedes salir perfectamente hoy. Hoy para la tarde. O mañana. Yo diría mejor que mañana para respetar el horario porque ya es tarde. Sí. Siento que ayer no hayas tenido Gumplis, pero ya os he contado Payball. ¡Qué tonto soy! ¡Seré imbécil! ¡IMBÉCIL! ¡Tonto! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Voy a hacer el experimento de trickshot. Voy a hacer el experimento de trickshot. Wow, estás haciendo el trickshot. Espera un momento. Voy a intentar. ¡Dios! ¡De verdad he hecho el trickshot! Necesito 14 pegatinas de Leile en mi frente. Una encima de otra para que esté extrudada de adelante. Y cuando entre en una habitación lo primero que la gente vea es Leile. ¿Quién es Leile? Y refleje una bombilla en la pegatina de Leile porque es shiny. Y se quedan ciegos. Y recuperan la vista y me ven a mí y dicen ¡Hemos recuperado la vista gracias a él! Extruida, no extrudada. Es un cabro. Aquí viene, el de la pegatina en la frente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Usa de especial! ¡Joder, tío! Me cuí tarde. Me cuí... O sea, me acordé, ¿vale? Me cuí tarde. Me cuí tarde. Ok. ¿Tú qué has hecho? Yo voy a hacer esto. Creo que me he pasado. ¿Por qué me preguntas si no me respondes? ¿Por qué te pregunto si no te escucho? No. Ok. ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo mejor es que Kirby tiene nuestra voz. ¡Ahora sí! ¡Echo nuestra voz! ¡Estás bien! ¡Bien! ¡Tú me estás tita! Estás como mejorando. Sí, es que me gusta Kirby. Entonces me quiero mejorar en los videojuegos de Kirby. ¡Vamos, Kirby! Un loco en un torneo de Smash o algo. Estoy muy tranquilo. Todavía están incluyendo personajes. ¡Vamos! Me gusta la cantidad de torneos de Smash en los que has estado. ¿A ti quién te gusta? Kirby. ¿Qué tal sea más? Están en torneos de Smash. ¿He participado en algún torneo de Smash? ¡Aaah! ¡Vamos! Si alguien hace un modo de algún juego con nosotros, tiene que incluir Vamos Kirby. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Enon! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lady! ¡No! 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 Y... Decían Gampis Calentitos, pero a mí me da un poco de cringe. O sea, no cringe, sino me da mala cosa. En plan cringe. Porque... Porque Calentitos no me da la sensación de Navidad, ¿sabes? Sí. Eh... ¿Qué te parece Gampis? A ver... ¿De Star Wars? Sí. Especial de Star Wars de Navidad. Sí. ¿Recuerdas eso? Gampis primer año. Sí, sí, sí. La gente lo recordaba ayer. ¿Ah, sí? Sí. Decían... Sí, sí. No, antes de ayer. Y decían... El ID de Action se ponía a rememorar momentos. ¿Recuerdas cuando hacíamos Live Action? Sí. Habrá que volver a hacer Live Action. Qué pena que... Que no vaya a haber nada. Nunca más. ¡Aterrizado! Estoy aquí perfecto para que me empujes. Yo no tengo empujote de momento. Esto es Aquar, señor. Discúlpame. ¿Esto es... Aquar? ¿Cómo? ¿Que no sabe qué significa Aquar? Quítese del metro. Eso es... Coge a... Ese... Vale. Ha sido sin creo que no sé cómo se maneja. Ah, bueno. No voy a parar. No voy a parar. No voy a parar. Let's... Ah, play. Que... ¿Qué tal? Es la palabra que indica que no se tiene que hablar. Eh, mira. Puedes... ¿Qué estás haciendo? Puedes alterar... Las constelaciones. Ah, sí. ¿Cómo? Pulsándolas. ¿Cómo? Tienes que decírmelo. No puede ser el cabro del año. Ah, me he equivocado. Ah, me he equivocado. Ah, no me toques, no me toques. Hola. ¿Cómo se hacía esto? Si pulsas B cuando estás con el modo salto, puedes ponerlo arriba o abajo para ver cómo sería el salto. Es útil. Es útil. Nice. Déjame mirar el móvil mientras estamos haciendo un show en internet. Vale, sí, sí, perfecto. Perfecto. En live. Estamos en live. ¿Cómo estamos en live? Estamos en vivo. Te he pegado. Me has interrumpido mi momento. Jodete. ¿Se maneja así? Supongo. Eh, bien hecho. Oh, la mía. No. Para allá, hombre. Ok. ¿Qué tal si hago esto? A ver qué tal. Es una buena estrada, ¿por qué vas a hacer eso? ¡Aaah! ¡Cabrón! ¡Es que me he equivocado! Hola, de nuevo. ¡Eh! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah, ah, ah! ¡Y! ¡Uy! Seguro que entra. ¡Aaaaaaah! Don't worry. No va a entrar. Don't worry. ¡Arroro vuelva atrás, ¿verdad? Claro. Eso es. Ese cara ha sonado a que eres un cabrón. Soy un cabrón. Tengo hambre Hambre de Kirby, no hambre yo Uuuh, hambre de Kirby Ah, que se puede manejar la inmanejalia Y no me lo recordaste Para ayudarme a que yo te gane Ah, bueno, no pensé que tuviese que recordártelo Veo eso y pienso que será el nodo de un gato Ey Hola Uy ¿Forfis? No sé cómo hacer esto No deberías acertar Es mi consejo Bueno Es lo mejor que darte cerquísima Su cara Ah, era la última Te he ganado ¿Qué dices? Ah, sí Pero mira, le estabas cogiendo el tranchete Fue la misma puntuación que la otra vez, pero al revés Si no me equivoco Creo que fue así No tenemos pruebas No Pero tú tampoco pareces tener dudas Jodete, jodete Kirby Jodete, jodete Kirby Jodete, jodete Kirby Jodete Kirby Está levantando el dedo del centro Ok Es así Esta ha sido la partida Vamos, vamos A la siguiente torneo Joder Joder